Hola, soy María y bienvenidos a Tesoros de Reflexión, historias y reflexiones para hacer más cercadillos. Y escucha la historia que tengo para hoy porque está buenísima. ¿Cómo les parece que un hombre fue a pedirle un consejo? Dizque a un gran sabio. Y esto fue lo que preguntó. Señor sabio, ¿usted qué me recomienda? ¿Me quedo con mi esposa o con mi amante? El sabio hizo lo siguiente. Tomó dos flores, un cactus y una rosa. Y le preguntó, ¿usted cuál prefiere? ¿El cactus o la rosa? Y adivinen el hombre qué flora escogió. Obviamente escogió la rosa, eso se sabe. El sabio le dijo, hay veces los hombres se dejan llevar por lo hermoso, lo bello, lo esplendoroso, por lo que más los cautiven. Y enseguecidos por tanto encanto y tanta belleza, no se dan cuenta ni siquiera que ahí no existe nada de amor. El sabio continuó diciendo, pues señor, la verdad yo me quedaría con el cactus, porque la rosa se marchita y se muere. En cambio el cactus, a pesar de todas las adversidades, sigue siendo verde y sano. Y después de un tiempo, nacerán unas flores muy lindas que usted ni se las define. Y asimismo a tu amante la ves hermosa, cautivadora, así, uuuh, y así. Pero de un momento a otro ese amor será como la rosa, se marchitará y se morirá. En cambio tu esposa conoce todo sobre ti, tus defectos, tus debilidades. Y así como el cactus, a pesar de todas las circunstancias, siempre te va a brindar un amor verdadero y duradero. Cosas de hombres, pero de mujeres también. La palabra de Dios en Efesios 5.25.33 dice, Definitivamente el hombre no se sigue haciendo con mucho la vida buscando una simple respuesta, porque si hubiera buscado en la palabra de Dios, hubiera encontrado una sabia decisión. La reflexión del día de hoy es que antes de ser infiel piensa en que estás traicionando la confianza de alguien que te ama por alguien que quizás te olvide mañana. Además, quien te ama de verdad siempre saca tiempo de donde no lo hay para estar contigo. Y nunca te ofrece el tiempo que le sobra ni sus micajas de amor. Este fue nuestro tesoro del día de hoy. Si te gustó, compártelo. Te deseo muchas bendiciones de parte de Dios y nunca olvides que Cristo te ama. Chao. La palabra de Dios en Efesios 5.25.363 dice, Esposos, amas a todos así como, Tu esposa en cambio conoce todo sobre ti, tus defectos, tus... ¿Qué era? Así mismo a tu amante, tú la ves hermosa, cautivadora, llena de vida y no sé qué, pero de un momento a otro el amor que hay ahí es como una rocha. ¿Qué?